Hola y bienvenidos a mi canal soy Arbe y hoy vamos a hacer una vela tallada muy sencilla vamos a partir de un cartón de papel higiénico para hacer el centro de la vela ponemos a fundir la parafina siempre al baño maría y fuego mínimo ahora que está fundida aprovechamos cogemos la mecha y vamos a sumergir como la altura de nuestro rollo de papel higiénico sumergimos bien y la estiramos en la bandeja estiramos bien y presionamos un poquito dejamos enfriarla ahora vertemos esta parafina en el tubo de papel higiénico si tienes un molde de plástico perfecto o de silicona yo aprovecho esto así reciclo vamos a echarla poquito a poco porque tened en cuenta que este cartón no tiene base la base es la bandeja cuando veáis como aquí que se escapa un poquito paráis y volveis a echar así hasta arriba el resto de la cera voy a aprovecharla y volver a verterla para hacer una pastilla de parafina así la vuelvo a utilizar en un próximo vídeo bien ahora que se ha medio enfriado la cera insertamos en nuestra mecha de algodón que hemos previamente sumergido en cera ahora sí ya ha enfriado y le quitamos lo que es el cartón aquí ya veis me ayudo de las tijeras si os hace falta utilizarla si no pues la podréis quitar muy fácilmente ya veis que no tiene mucha complejidad así tenemos lo que es la parte interior de lo que va a ser nuestra vela le he dejado la mecha bastante larga porque voy a anudarla como veis aquí y voy a hacer un pequeño que nos quede un pequeño lacito donde poder colgarla si no es necesario además para sumergir es mejor tener este nudo de tope para que no se nos resbale de las manos ya veis un simple nudo nos llega y ahora sí ya tenéis que tener una olla al baño maría con varios recipientes y cada recipiente con un color diferente empiezo sumergiendo en color blanco y después voy a ir sumergiendo en diferentes colores después de sumergirlo en cada color procurar meterla sumergirla en agua a temperatura ambiente voy a probar un poquito con el violeta voy a intentar que coja unos colores primaverales aquí ya la he sumergido unas cuantas veces y esto es como me quedaría al final bien ahora lo importante vamos a cortar el exceso del goteo de la cera y después la vamos a utilizar asentamos bien la vela que nos quede derechita y ahora también muy importante voy a hacerle unos cortes alargados esto es para enseñaros a hacer cortes alargados simplemente no le vamos a dar vueltas ni nada veis que hundo un poquito esta herramienta en la cera y la dirijo hacia mi hacia afuera y así hago un corte y podéis ver las diferentes capas de colores que hay debajo esto sería como el primer tutorial sobre talla aunque he subido otros dos videos tallando velas este sería el primer capítulo ya veis hago una especie de sol o de flor como queráis llamarle y a continuación sigo haciendo cortes haciéndole un dibujo a esta vela bien para que me haya quedado este color en la vela en la parte inferior el verde más profundo y arriba el violeta lo que hice fue sumergirlo en violeta varias veces después en verde hasta la mitad varias veces lo volví a sumergir de verde hacia arriba sin llegar a tocar la parte superior y ya está es como os quedaría este degradado sigo cortando ya veis que es sencillo y voy a hacerlo todo alrededor de esta vela podéis aprovechar y hacer algún dibujo si se os ocurre simplemente así con líneas con líneas algunas son más largas otras son más cortas eso ya es a gusto de cada uno así quedaría de momento con estos cortes y ahora con lo que hemos cortado al principio con los restos de las rebabas vamos a cortar que nos queden las tiras más larguitas las gotitas estas y vamos a cortarlo en rodajas para aprovechar también esta cera como aún está caliente esta cera nos va a ser muy fácil que se nos sujete a la vela principal aprovechamos todos los trocitos posibles si nos sobra pues no pasa nada siempre es bueno tener alguno de más colocamos uno en el centro y ahora pues ir adornando pues como os guste voy a colocar alguno por aquí abajo podéis agruparlos a juntarlos un poquito más si queréis y ahora sí por la parte de atrás voy a hacerle un pequeño dibujito con estas rodajitas me quedaba esta para ponerle por aquí atrás por abajo perdón por la parte de abajo y ahora sí en lo que es la parte de atrás aleatoriamente también podéis no utilizar estos círculos y seguir tallando líneas por la parte de atrás bien así nos quedaría ya el dibujo ahora una cosa importante hacerle el corte arriba quitarle este exceso de cera de la parte superior pues con un corta pastas ayudándonos de nuestro cortador de tiras incluso con el cuchillo también incluso con el cuchillo también la cera aún está blandita no resultará difícil hacerlo he escogido el dibujito de una estrella pero podéis también tallar con un círculo o una flor el corta pastas el corta pastas que tengáis a mano y otra opción es dejar la vela sin hacerle sin quitarle esta cera de la parte superior a mí particularmente me gusta más porque se va a ir quemando mejor analizamos bien esta parte superior ahora vamos a cortarle el exceso de mecha y para hacerla un poquito más divertida vamos a enrollarla sobre un palito de brocheta bueno si os están gustando mis vídeos mis tutoriales ya sabéis suscribiros activar la campanita para recibir las notificaciones de cuando subo los vídeos darle al like si os ha gustado para los algoritmos quitamos retiramos el palito cortamos este exceso de de mecha y así nos quedaría un tirabuzón aquí estaría nuestra nuestra vela de primer capítulo de talla así nos quedaría por la parte de atrás muchas gracias por ver el vídeo hasta este punto y espero que sigáis viendo mis tutoriales gracias gracias